Y esta es para todos los que andan cansados y necesitan ayuda, compañeros A ver, ¿quién anda cansado? Allá traen a uno, arriba, 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 arriba Ahí llevan el herido, en la ambulancia Venga, 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 arriba, arriba, arriba Agachito, agachito, agachito Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Arriba, 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 arriba Ahí llevan el herido, ahí llevan el herido en la ambulancia Arriba, arriba ¡Viva! ¡Y los de South, a ver! ¡Viva, vaya, vaya! ¡A la Chaita, la Chaita, la Chaita, la Chaita! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Paaarriba! Arriba, 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 arriba Bien descansado, ocupa una ambulancia No se enganza, no se enganza, no se enganza Dice que no, la neta no, la neta no Eso, 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 eso Agachadito, 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 agachad Que levanten la mano a los que no se han cansado solamente ¿Dónde son los que no se han cansado? Que no se han cansado, que no se han cansado Se han cansado, se han cansado Mira, arriba, 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 arriba Ahí le llevan, ahí llevan otra herida Al gachayito, 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 gachayito Gachayito, 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 gachayito Arriba, 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 arriba Ahí huele a un manró No se canse, compadre Y se va la ambulancia en Amagüeya Y ya se va La ambulancia ya se va Ella se fue La ambulancia ya se fue Ya se va, ya se fue Mira, lleva nuestra herida más Ya se va, ya se va, ya se va Ya se, ya se, ya se va La ambulancia Ahí llevaban un herido, compa William Ya se cansaron